La primera polémica fueron los afiches. ¿Era el gobierno o el Estado el que pagaba el salario complementario a los trabajadores de las empresas que están paradas por la cuarentena o que están funcionando pero facturan menos que hace un año? Bueno, esto obligó a cambiar los afiches porque no es plata del gobierno ni mucho menos de los funcionarios, sino del Estado, de todos. Y en realidad, en términos técnicos, sale del impuesto inflacionario, de la maquinita del Banco Central, porque no hay recursos genuinos para pagarlo. La cosa es que para pagar este beneficio, el equivalente a dos salarios mínimos, o sea 33.700 pesos por mes, el gobierno hizo un cambio de afiches. Y ayer se produjo la segunda polémica, porque se supo que un economista, Javier Milei, cobró este salario complementario pese a su predica contra el aumento del gasto público. ¿Qué dijo Milei? Bueno, que esa ayuda fue gestionada por la empresa donde trabaja. La verdad que desconozco qué empresa es, que yo siempre estaba en una consultora económica, y no por él. Y esto es absolutamente cierto, porque para recibir esa asistencia, las empresas se deben inscribir en la FIT. Pero el salario complementario, como se llama esta ayuda, cuando es aprobado, va directamente a la cuenta bancaria del trabajador. Las empresas tienen que formar el CBU de cada trabajador y no ven la plata. Directamente va a la cuenta bancaria individual de cada trabajador, y más aún, como muchos trabajan a distancia, las empresas les piden que le avisen si cobraron, porque si no, no tienen forma de enterarse. Ahora, en este contexto, que haya varios periodistas y comunicadores kirchneristas que salgan a criticar a Milei porque cobró esto, la verdad que solo es posible si se viola el secreto fiscal dentro de la FIT. Ahora vamos a ver por qué, hasta un tiempito esto era un delito. Pero ojo, acá hay otro problema que es menos visible y más serio. Cuando en abril se anunció el salario complementario, que iba en reemplazo del REPRO, que eran hasta 10.000 pesos, dentro de este plan de asistencia, muchas pymes primero y grandes empresas después lo vieron como una bendición para poder pagar los salarios de mayo. Pero ahora están desconfiando si mantenerlo o no en junio. ¿Por qué? Porque en el camino se cambiaron las reglas. El gobierno primero lo fijó hasta 100 empresas, después cuando lo amplió a empresas más grandes, hasta 800, después eliminó el límite, fijó varios requisitos para las empresas que durante un año no pueden distribuir utilidades ni dividendos, no pueden recomprar sus acciones, si una empresa colocó acciones en el exterior y bajaron a la cuarta parte y las quiere rescatar para capitalizarse, no lo puede hacer, no puede operar con dólar bolsa, con contado de liquidación, que ahora tienen más restricciones, no pueden transferir obviamente fondos a paraísos fiscales, porque eso sería ilegal. Pero también deben aceptar liberar del secreto fiscal a la AFIP, a tal punto que la jefatura de gabinete puede, si quiere, publicar a cada una de las personas que cobran el salario complementario y en las empresas donde trabajan. ¿Tiene sentido esto si se trata de una ayuda fiscal? Ahora, ¿qué pasa? También en el medio apareció la diputada Fernanda Vallejo, con esta idea disparatada de que si el Estado te da ayuda, bueno, tiene derecho a transformarla en una participación de capital accionario y condicionar el manejo de las empresas. Entonces, en medio de este revuelo, hace unos días, un poco más de una semana, la AFIP dispuso que las empresas pueden devolver el monto total que recibieron sus empleados, no ellas, en mayo, y darse de baja del programa. Pero aquellos que lo hicieron por desconfianza es que esto que consideraban una donación del ANSES como asignación familiar, se transforma en un préstamo, porque tienen que devolverlo en un plazo que vence ahora a fin de mes, pero con los intereses financieros, porque la ANSES, que se sepa, no es un banco, que se ajustan al CER, debe ser más o menos un punto y medio mensual. Uno puede pensar que así como está planteado, bueno, a las empresas les conviene seguir entonces pidiendo esta ayuda para los trabajadores, sobre todo aquellas que tienen mayores problemas para pagar sueldas. Pero esto significa aceptar este cambio de reglas posterior al lanzamiento de la medida que condiciona la libertad de movimiento financiero durante por lo menos un año. Así que no es solo el tema Miley aquí. Le ponemos un punto final a la columna, Hugo.